A comer Ah pero me lo vais a decir Tu me mandaste a decir en un papelito blanco Tu me mandaste a decir en un papelito blanco Como quieres que te quiera Tu en el pueblo yo en el campo Como quieres que te quiera Tu en el pueblo yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tu tienes yo también Y en eso estamos iguales Si tu tienes yo también Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Tu me mandaste a decir Que ya tu no me querías Tu me mandaste a decir Que ya tu no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mi nunca me han faltado Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tu comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Bueno, 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 bueno A gozar ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Acaa! ¡Vaya, pa'cá! ¿Por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Oye, mulata, donde te cojan los dos izquierdos, montar en el caballo. Pero sé que tú te tendrás que acordar. Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste? Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste? Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Ay, 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 ay TABACO Y RON Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO Y RON TABACO, TABACO, pero TABACO, TABACO Y RON Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, pero TABACO TABACO Y RON Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, pero TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, TABACO TABACO Y RON TABACO, TABACO, pero TABACO TABACO, TABACO, TABACO Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverán Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverán Ven, ven, ven El trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos El trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverán Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverán ¡Viva! ¡Oh, rico! ¡Ah, ah, ah! ¡No lloro al bachar! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos, chicharrón! ¡Esto es para ti, mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor ¡Vaila con la típica! ¡Wey! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala la sienta completa Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala la sienta completa Colegiala, colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan completa Colegiá la bendita que sí Colegiá la, colegiá la Colegiá la linda Colegiá la, colegiá la nociente copeta Colegiá la bendita que sí Colegiá la... Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar No olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos No me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso ¡Pacitico! ¡Vamos a Tulio! Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi canción Pasa Jairito con ese bajo Tira para allá ¡Suscríbete! 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 Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdito Si soy mujeriego, si soy un bandito Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Es mi mundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdito Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Pagamundo, un borracho Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque mezclare, me distorsión Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela ¡Vamos a votar! La conocí un domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo La conocí un domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo Y todas las mañanas Muriendo no te ganas Que huele la semana Y volvernos a ver Y luego cuando llega El día domingo Lo paso muy contento Juntito con mi amor A misa en la mañana A misa en la mañana Cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha 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 Por eso es que me gusta El día domingo El día domingo Porque todo el domingo Lo paso con mi amor La conocí un domingo Domingo, domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo La conocí un domingo Domingo, domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo Y todas las mañanas Muriéndonos de ganas Que huele la semana Y volvernos a ver Y luego cuando llega El día domingo Lo paso muy contento Juntito con mi amor A misa en la mañana Cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha 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 Paseo en la mañana Cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha 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 Por eso es que me gusta El día domingo Porque todo el domingo Lo paso con mi amor Bonito el domingo Lo paso con mi amor Que rico el domingo Lo paso con mi amor Que bueno el domingo Lo paso con mi amor Que rico el domingo Lo paso con mi amor Bonito domingo Lo paso con mi amor Que rico domingo Lo paso con mi amor Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Tírame un besito y esperan más Y tírame un besito y esperan más Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el besito y esperan más Y no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Pacitico! 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 Me abandonaste y me dejaste con mis dolores No olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores No adictico, me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¡Bien, bien, 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 bien! Ante la cinta blanca con la que adorna su cabellera Ante la cinta blanca que te compré aquella primavera Pa' tener la cabeza, linda princesa, dueña de mí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di, la primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí, yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí y te fíjate acercándose a mí Y un besito suave te di, qué dicha pa' mí ¡Date la cinta blanca con la que adornas tu cabellera! ¡Date la cinta blanca que te compré aquella primavera! Con él en la cabeza, linda princesa, dueña de mí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí Pa' que tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di, la primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí, yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí y te fíjate acercándose a mí Y un besito suave te di, que di ya pa' mi Yo no te puedo olvidar, tú me has dado un no sé qué Yo no te puedo olvidar, tú me has dado un no sé qué Y mi compadre me dijo que me has dado más de Q Y mi compadre me dijo que me has dado más de Q De Q, de Q, de Q cualquier cosa De Q, de Q, de Q cualquier cosa A mi compa Carepollo lo mismo le sucedió A mi compadre Don Adolfo lo mismo le sucedió Que la nena es su mujer, también le da agua de cu Que la nena es su mujer, también le da agua de cu De cu, de cu, de cu cualquier cosa De cu, de cu, de cu cualquier cosa Vaya Jaime Lala, quedaste como el ternero De cu, de cu, de cu cualquier cosa Pasitico, pasitico, pasitico Por los hombros del negro Corre el sudor, los tambores replican Beso en alzón, orgullosa la negra Alrededor, saborean la fiesta de mi región Por los hombros del negro Corre el sudor, los tambores replican Beso en alzón, orgullosa la negra Alrededor, saborean la fiesta de mi región Botellita de ron, no te he podido olvidar Ayer te dejé, me volviste a alcanzar Estas en mi costa, en mi dicha y en mi cantar Botellita de ron, no me vas a abandonar Botellita de ron, no te he podido olvidar Ayer te dejé, me volviste a alcanzar Estas en mi costa, en mi dicha y en mi cantar Botellita de ron, no me vas a abandonar Cuando la tengo llena la he de abrazar Me la meto al bolsillo que tengo atrás Cuando ya se me acaba la he de llorar Pero siempre alegría me ha de dejar Cuando la tengo llena la he de abrazar Me la meto al bolsillo que tengo atrás Cuando ya se me acaba la he de llorar Pero siempre alegría me ha de dejar Botellita de ron, no te he podido olvidar Ayer te dejé, me volviste a alcanzar Estas en mi costa, en mi dicha y en mi cantar Botellita de ron, no me vas a abandonar Botellita de ron, no te he podido olvidar Ayer te dejé, me volviste a alcanzar Estas en mi costa, en mi dicha y en mi cantar Botellita de ron, no me vas a abandonar ¡Ey, ey, 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 ey! Botellita de ron, no te he podido olvidar Cositas malas de mí Anda todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Ey, ey, 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 ey! Y te vienen a contar Si estás malas de mí, manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen que por ahí, que tienes cara de pirulí A mí me dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes la cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Vacule! ¡Vacule! ¡Ve, ve! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! ¡Vamos a llamar a mí! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna! ¡Con la mujer caminante, que va buscando fortuna! ¡Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna! ¡Con la mujer caminante, que va buscando fortuna! Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión ¡Prende la deuda, prende la deuda! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Cúblete la deuda! ¡Sacude! ¡Sacude! Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión 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 Recuérdame, recuérdame María Ocasio Recuérdame María Ocasio Recuérdame María Ocasio ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡La clase, por favor! ¡Por favor! ¡Mi hija ir allí! ¡Olvidate de eso, caballero, que estamos en clase! ¡Bueno, ustedes contéseme cuantos son uno y dos! ¡Cuando yo diga! ¡Ah! Cuando yo diga a, cuando yo diga a ustedes dicen o, cuando yo diga o, cuando yo diga o, cuando yo diga o ustedes dicen si. Cuando yo diga si, cuando yo diga si, cuando yo diga si ustedes dicen no. Cuando yo diga no, cuando yo diga no, cuando yo diga no ustedes dicen si. ¡Vamos a ver! ¡Voy a empezar! ¡No me voy a no fallar! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gúmbia! ¡Carola, me tiene pena! ¡Carola, me tiene pena, Carola! Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Carola, me tiene pena, me tiene pena, carola, me tiene pena Porque la vi, la descubrí, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Para la feria de Carly Carola, me tiene pena, carola, no usaba nada, no usaba nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabe mecánica, sabe herrería! ¡Levanta pesa, le gusta el gol! ¡Es comunista y espiritista! ¡Chupa canadis y se va a pancón! Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la voz de mar y tierra, algo le puede pasar Si te vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Una señal de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta pesas, le gusta el gol Es comunista y espiritista Es media bruja y le gusta el rojo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, wow! No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana, la mengana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas ¿Entonces por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Vaya, un saludo para la típica No te veo por la noche, te escondes en la mañana Mariana, ¿Dónde estás, Mariana? Mariana, le pregunté a tu hermana, la mengana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Allá con los hispanos, a Bogotá